¿Qué tal muchachos? Bienvenidos, donde va a ser una especie de preguntas y respuestas de parte de la gente o más bien reaccionando a comentarios de la gente del nuevo programa de Nos Cayó la Noche, así es el tema que ha estado sonando por lo menos en las redes de un servidor a lo largo de estos últimos días a lo largo de estas últimas semanas. Han estado diciendo muchísimas cosas en los diferentes videos tanto del canal de Nos Cayó la Noche como de algunas especiales que yo se los voy subiendo y demás que se los voy compartiendo. Ustedes hablan, ustedes comentan, ustedes preguntan y yo contesto y con mucho gusto complemento. Por ejemplo, una de las cosas que han dicho, uno de los comentarios que me he topado es que digan, otro canal no puede ser Alex, lo que es el hambre, que bárbaro. Les platico, Nos Cayó la Noche, el canal de YouTube de Nos Cayó la Noche no es mío, yo no decido que se sube de hecho a algunas personas les ha quedado claro, por ejemplo cuando hay como faltas de, no sé si llamarlo de ortografía un día que subieron, viste el video ese de Whatever Tomorrow, que decía Guarabar Tomorra alguna cosa así media extraña. Ahí se dio cuenta muchos que sí, de plano pues ni soy yo ni es mi gente la que está subiendo los clips. Todo lo técnico que suceda con ese canal, no somos responsables también están subiendo contenido conforme, pues no sé, algún criterio particular, que tampoco es regular de repente suben algunos programas, estuvieron subiendo así como seguiditos, de repente el programa de Drake Bell no lo subieron. Y entonces el punto es que ahí está medio random algunas cosas que han estado viendo de los videos algunos como que se han viralizado, les ha ido bastante bien. Pero sí, la respuesta a esa pregunta es, no es mi canal, no me estoy haciendo todavía más putrimillonario de lo que ustedes piensan. De ahí ya no vemos nada de eso, ¿no? Otra cosa que han estado diciendo, ay Alex, te convertiste en lo que juraste destruir o en lo que tanto criticaste o en lo que, algo así, ¿no? Este de la televisión. Lo he dicho 400 mil veces, pero lo he dicho muchísimas veces en videos y en vivo y demás. La cantidad que existe de basura en internet es impresionante. Hay youtubers muy malos, muchísimos, y hay unos muy buenos. La historia nos ha enseñado, y hay anecdotarios de todo, de todo esto, pero la historia nos ha enseñado que la televisión no tenía la culpa, lo que consume la gente y lo que pide. Cuando un canal o un youtuber se vuelve exitoso y su contenido es considerado como basura, pues déjenme decirles que el culpable no es el youtuber en cuestión, son ustedes, no lo tomen personal, ustedes quien sean que les haya dado play a ese video, aunque digan, ay, ¿quién sabe qué? Yo estaba haciendo y de repente me lo topeé y le di play. Bueno, ya con eso le hice una razón más a esa persona de seguir haciendo su contenido. Entonces, la respuesta directa es, ni todo lo que existe en internet es una joya, ni todo lo que existe o existió en televisión es una mierda. Es bellísimo. No, muchachos, existen muchas cosas bien fregonas en internet y unas muy malas, y existen cosas muy fregonas en televisión y unas muy malas. ¡Fuimos timbados! Yo estuve en muchos programas de Televisa, de TV Azteca, y tengo mis opiniones acerca de todos ellos, les he compartido en muchos anecdotarios muchos buenos recuerdos que tengo de la televisión, cuando me tocó hacer, y a lo largo de todos estos años, me han invitado muchísimas veces a participar, a ser entrevistado, les he compartido los videos. Si algo pido yo de la gente es que sea congruente, y yo trato de hacerlo siempre. Y se los he dicho muchas veces, que cada vez que yo encuentre un proyecto chido, en el cual yo ser parte en los medios tradicionales, lo seré y le echaré todas las ganas y toda la pasión y todo el poco o mucho talento que tengo. Eso sí, se los he dicho también desde el principio, y la crítica ha sido acerca de los youtubers que de repente empiezan algún proyecto televisivo y se olvidan de sus redes sociales. ¡Nunca, nunca, nunca, nunca! Voy a dejar el contenido en internet. Esto es mío y esto es un regalo y un vínculo que tenemos ustedes y yo. Y desde hace muchos años, muchos, muchos años, no ha pasado una sola semana sin que tengan nuevos videos. Sacamos un promedio de, ¿qué serán? ¿Seis, siete videos, George, a la semana? Más o menos, sin falta. No importa qué estemos haciendo, no importa lo saturado que estemos de trabajo, ahí están, ahí están, ahí están. De cine, de escorpión, de la lata, de combo, de todo. Ahí están. Tienes mi respeto. Hay unos comentarios que me he topado que dicen, ¡Ah, ya, regresa, por favor, regresa! ¿A dónde? Para regresar a un lugar tuve que haberme ido. Y aquí están los videos. Así de sencillo, muchachos. Esa es la realidad y esa va a ser una constante. Los videos no cambian, ahí están. Y la parte de televisión que estoy haciendo en Estados Unidos, pues también ahí está presente. Y si ustedes quieren echarle un ojo a asomarse, ahí están varios videos ya que han subido. Y yo también de repente voy subiendo a algunas de las mejores partes o a algunos de los mejores momentos en los diferentes canales. En la lata, en combo, en escorpión, etcétera, etcétera. También han preguntado acerca de los clips, ¿no? Que se han subido y dicen, ¡Está muy raro! Está raro la edición y está muy corto o lo que sea. El punto es que están subiendo pedazos y obviamente los editan. Yo no sé si los editan como para que tengan cierta medida o cierta duración. El punto es que sí, sí están muy mochados y no están todos los videos completos. Pero una cosa es lo que están viendo en Internet y otra cosa es lo que está saliendo al aire. Sin embargo, a través de YouTube están pudiendo ver algunos de los mejores momentos, ¿no? Mira, aquí estoy leyendo algunos comentarios. Acerca de la duración. Ah, por ejemplo, en el video de Pepe y Teo. Siete minutos para las divas de YouTube, muy poco. Debieron darle más tiempo a Pepe y Teo. De repente se quejan del tiempo de entrevista o del tiempo de presencia de ellos en el programa. O sea, no es como que hayan estado cinco minutos. O sea, están mucho más tiempo, pero suben un fragmento de la entrevista, un fragmento de la dinámica, nada más en YouTube. Pero lo de las risas grabadas. ¿Tienen esa mala costura? Eso sí, o sea, esa es una crítica directa para la forma que se hace televisión. No he tenido el tiempo de platicarlo tan a fondo con las personas que están involucradas, pero sí está fatal lo de las risas grabadas. O sea, hasta en Escorpión Suelto, ¿eh? Le ponen que no necesita. O sea, toda la vida hemos hecho Escorpión Suelto, ¿eh? Y es el mismo formato, la misma interacción, el mismo cotorreo. Nos seguimos riendo cuando vemos la edición, pero el hecho de que le pongan las risas sugeridas como si la gente no supiera dónde reírse, como si fuera un chiste que necesita explicación, pues ahí está medio pinza. Y aparte es muy curioso porque es una... O sea, creo que es una técnica, ¿no? Como para apoyar, porque la gente... Yo me acuerdo en algunos momentos que han puesto, la gente sí se está riendo, pero como no se escucha muy bien, como no están microfoneados, pues entonces le ponen... Ese sí está bien pinza, ahí tienes toda la razón. Querida Laura Aldape. Por ahí leí uno hablando de eso, del Escorpión, del declive. Dice, no, fue bueno mientras duró. Es el principio del fin del Escorpión. Cosas así, ¿no? Ya se los había dicho, ah, pues la vez pasada en el blog de las groserías, ya se los había comentado. Puedo decir más groserías que en el mismísimo YouTube. Hay algunas restricciones de babypear y demás, pero el Escorpión sigue siendo el mismo, ¿no? Molestó, con humor ácido, humor sarcástico, jodón, una que otra maldición. Ahí están. Ahí está, el Escorpión es el mismo. Obviamente cuando se acercaron para que el concepto del Escorpión viviera ahí en televisión, pues ya sabían. Ahora sí que si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Ya sabían cómo soy. No importa. Hasta ahorita jamás me han dicho nadie, oye, bájale a las groserías, o oye, por favor, que el Escorpión no haga... No, no me han dicho absolutamente nada en ese sentido, entonces sigue siendo exactamente el mismo. Margie D dice, está muy lento el programa, falta esa chispa del Escorpión. Sin caer en las groserías sería un boom. Aún así, es admirable tu trabajo. Es que es bien difícil juzgar, porque Margie D está viendo un video de una sección de siete minutos de un programa de una hora, en donde en esa sección no apareció el Escorpión, pero aparece en otras partes, ¿me explico? Y además, pues sí, el programa a la hora de las entrevistas, no hay edición, no hay corte directo como estamos acostumbrados en internet. Estamos hablando de que esto es televisión. Esto que están viendo se transmite para la televisión, en donde el ritmo puede ser, si quieres definirlo así, mucho más lento, para que el entrevistado se explaye más y empiece a platicar y demás. No como, por ejemplo, en el Escorpión al Volante, que nosotros les echamos una supermano a los actores o a los invitados en general, cuando empiezan a platicar una anécdota y empiezan a ser rebuscados o redundantes o demás, entonces le tenemos que hacer como un corte y entonces ya. Ustedes no lo notan, nada más ven lo que en edición aparece, pero pues tiene mucha edición, ¿no, güey? Otros que empiezan a decir, en general es el comentario, es que es una combinación entre tal programa, tal programa, tal programa, y empiezan a mencionar todos los late nights que existen en México y todos los late nights que existen en Estados Unidos. Obviamente, yo se los dije y es parte del riesgo, ¿no? Dentro del formato que es de tanta tradición, no es como que el formato se haya inventado con Jimmy Kimmel o con Jimmy Fallon, tiene años, décadas, décadas. Obviamente, es difícil no parecerse a esos conceptos e incluso me están diciendo, hasta el nombre se parece. Así son los late nights. Dime, por favor, todos los nombres de los late nights de aquí de Estados Unidos. Tonight con Jimmy Fallon. Tonight. No, esta noche o como esta noche con Jimmy Fallon. The late, late night show con James Corden. O sea, el show muy, muy, muy tarde de James Corden. Late show con David Letterman. Y ahora se llama The Late Show con Stephen Colbert. Muchos programas tienen la palabra late o night. y en México pues también el programa que me digas casi todos tienen la palabra show o la palabra noche o la palabra tarde. Tarde, hablamos como que ya se hizo tarde. Así son y ya les compartí un anecdotario acerca de eso. De cuáles eran las opciones de nombres y cómo se eligió al final nos cayó la noche. También han comentado mucho acerca de los invitados. Unos dicen son los amigos de Alex. O sea, pues básicamente son los que existen, ¿no? Son los mismos protagonistas de las películas, de las series, los deportistas que están en tendencia, los actores de doblaje, las actrices, etcétera, etcétera. Obviamente pues tienes que dejar pasar un tiempo para que regresen y después te platiquen de nuevos proyectos. Me hicieron referencia a otra vez Jaime Camil. Jaime Camil ¿cuándo lo tuvimos? ¿Hace como tres años? En Combo lo tuvimos hace como tres años. En Scorpión también hace como dos o tres años hice un video con él en el estadio a finales del año pasado. Seguramente van a estar viendo esos personajes. Hay otros que jamás los había visto en mi vida. O hay personas que ni siquiera son mis amigos. Los he visto una vez en alguna parte del mundo y después me los vuelvo a encontrar y ahí están. Pero el punto o lo distinto tiene que ver con la forma o las preguntas o el proyecto en el que está ese invitado. El punto es que sí, definitivamente es un programa que ha causado todo tipo de comentarios, muchos negativos. Pero pues como siempre se los he dicho, la única forma segura de que nadie te critique es no haciendo absolutamente nada. es quedarte en tu casa, no atreverte a hacer nada, no darte la oportunidad de ir más allá. A nivel personal los programas nos han gustado, han habido unas cosas bien divertidas, cada vez salen momentos más chidos. Es bien difícil y no voy a defenderme en el sentido de tratar de convencerlos que es un programa bueno o no. porque es bien difícil que la gente pueda tener una opinión mucho más real porque están viendo un fragmento de un programa, ¿no? En este momento hemos grabado como casi 19 programas y alguien vio un fragmento y pues por ese te va a juzgar. No sé si es justo o no, pero es normal y si por ese momento voy a ser calificado, bueno, ni modo. El punto es que estamos haciendo todo un programa de televisión, la gente nos ha dicho que le gusta, en el foro siempre hay público que tú me haces favor de ir y lanzarte y donar tu tiempo. Los tiempos son complicados porque la forma de hacer televisión es un poco más tardada, un poco más laboriosa, entonces sí, son varias horas de grabación. Pues sí, güey, no mames. Hemos pasado absolutamente de todo. Dentro de las tantas diferencias que existen entre hacer contenido para televisión y hacer contenido para internet es que en internet pues yo voy decidiendo mis tiempos y dependemos de un círculo muy pequeño de gente, un círculo que a veces que son tres personas, güey, ¿no? La verdad, las cosas como son. Y todo lo resolvemos así y si no grabamos en esta hora grabamos al siguiente día en la mañana, en la noche. Cuando hay oportunidad me pasó, ya lo platiqué por ahí en un programa, con los cambios de temperatura, la presión del trabajo. Viajé así en un lapso de cinco días. Viajé de México a Los Ángeles, Los Ángeles, Miami, Miami, México, México, Los Ángeles. Y así, fundes mal. A mí el aire del avión me da en la Torre Cañón. Llegué enfermísimo. Esta cosa es real, hijo. ¿Tú me viste, George o no? Bueno, me viste ya en el programa, ¿no? Era un domingo, buscaron ahí una clínica, gracias a Agus que estuvo ahí conmigo, compa, que ahí estuvo buscando una clínica que me atendiera rápido porque todas se tardaban años. Me sentía fatal, fatal, fatal. Tenía temperatura, tenía todo. Terminé el diagnóstico, me dan una inyección y un tratamiento y me dan una receta y me dicen, no te puedes presentar a trabajar en cinco días. Un día antes de que grabáramos dos programas donde estaban todos los invitados confirmados, donde estaba toda la producción ya hecha, ¿qué hice? Concentrarme así con todas mis fuerzas para recuperarme lo mejor posible y al siguiente día ahí estaba. Bueno, lo mismo, si yo me quedara en mi casita y no hiciera más que mis videos y ya, y no me atreviera a hacer otras cosas, no me metería en ese tipo de problemas o en ese tipo de cosas, pues descansaría cinco días y no hay problema, ¿no? Nadie me dice nada. Pero aquí es toda una maquinaria y hay mucha gente involucrada y todo lo hacemos como de súper, súper corazón. Otros se han quejado de mejor regresa tu contenido en internet y no a esto. ¿En internet qué hago? Hago entrevistas, ¿no? Con actores de doblaje, con actores de cine, de televisión, con deportistas, con youtubers, en el programa también. En internet hago escorpión al volante, hago entrevistas con diferentes actores de Hollywood, hago escorpión suelto en, en el programa también. En internet salgo interactuando con algunos amigos en el programa también. Entonces, todo eso, todo eso, lo mejor que han pasado en los canales con el expertise de las personas que están detrás de esto es lo que está formando ese programa y vuelvo a lo mismo, para mí es muy importante la congruencia y ahí está. Todas esas secciones, todas esas dinámicas. En internet buscaba dinámicas para ser distintas con los actores que una entrevista uno a uno nada más, sentaditos, en lugar de eso darle la vuelta y hacer algún juego o algo así, en el programa también. Nada más cambió el cascarón, pero vaya, no estoy aquí para convencerlos porque no lo voy a lograr jamás, pero si me siguen dando el privilegio de su tiempo, va a estar bien chido porque ahí están los números, le está yendo súper chido en televisión, le está rompiendo en este formato acá en la televisión de Estados Unidos, queremos que siga creciendo esto, no sabemos hasta dónde nos va a llevar, como se los dije, si dura esto una temporada, si dura un año, si dura dos, si dura diez, lo vamos a hacer con todo el amor y con toda la alegría porque nos encanta. Yo soy Alex Montiel, pasen la chido, síganme en las redes sociales, sigan las historias en Instagram y nos vemos en el cine. Bye. Chau.